¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Bueno, ya sabéis que este tipo de vídeos los hago muy de vez en cuando, sobre todo cuando hay alguna noticia que comentar, ¿vale? Alguna noticia, algún hecho importante del que hablar. Así que, bueno, sí, hoy vamos a hablar de un hecho, bueno, importante. Es importante porque he llevado mucho tiempo sin recibir noticias de nada, ¿vale? Así que, bueno, en esta parte sí es importante. Vale, le han hecho una entrevista a la productora, ¿vale? La productora de Dragon Ball FighterZ, Hiroki, y al de Dragon Ball Xenoverse, que de ese no vamos a hablar porque el Dragon Ball Xenoverse, pues, a mí al menos no me interesa. Pero ahí está, ¿vale? Para la gente que quiera leerla y tal, y que le interese el Xenoverse, por supuesto, la puede leer sin ningún problema. Pero bueno, centrándonos en la señorita Hiroki. ¿Qué ha dicho Hiroki G? ¿Se viene el rollback? No, no se viene el rollback, pero están trabajando en ello, ¿vale? Básicamente lo que han dicho es que están trabajando duramente en el rollback para que tengamos un rollback de calidad, ¿vale? Algo así como lo que los usuarios estamos esperando. Estamos esperando, ¿sabes? Es hasta gracioso incluso. Pero bueno, que básicamente eso, que están trabajando muy duro, que lo están como perfeccionando todo para que cuando salga sea de calidad, ¿vale? Sea muy, muy bueno. Hay otra noticia, casi más mejor que esta, que ahora os la comentaré, ¿vale? Pero parándonos un momento en el tema del rollback, os comento yo rápidamente, ¿vale? El problema que están teniendo esta gente. Yo creo que el problema principal que están teniendo es que no saben implementarlo. No es que estén trabajando ni más duro, ni más flojo, ni nada. Imagino que, hombre, duro estarán trabajando cuando no saben hacerlo. Yo creo que la implementación del rollback en Dragon Ball Fighter les está volviendo locos, ¿vale? Locos Literal, porque pienso que esta gente, yo creo que ya no está colaborando, Bandai, yo creo que ya no está colaborando o trabajando con Art System Works. Creo, ¿eh? Esto es una suposición mía, ¿vale? Esto lo supongo yo. Y el equipo de Bandai, pues, se está volviendo crazy para poder implementar el rollback. A lo mejor se pensaban que esto era más fácil o cualquier cosa. Y a lo mejor no están teniendo ayuda desde Art System Works. Eso es una posibilidad, ¿vale? Una posibilidad muy, muy, muy importante. Porque, de hecho, hubo por ahí rumores de que Art System Works acabó bastante cansado de Bandai. ¿Vale? De las exigencias de Bandai, de la forma de trabajar de Bandai, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto no es una confirmación real, ¿vale? Hubo rumores hace un año o cosas así de que la relación entre Bandai y Art System Works estaba un poco ahí, ¿vale? No sé hasta qué punto será cierto o no tanto, ¿vale? Pero bueno, centrándonos en eso. Yo pienso que no tienen la suficiente experiencia, digamos, en Bandai para implementar el rollback. Oye, o a lo mejor sí. O a lo mejor hay gente de Art System Works que está trabajando con Bandai y aún así, por como está hecho el juego, les está costando un montón de trabajo hacerlo, ¿vale? Eso es algo que a lo mejor algún día descubrimos o a lo mejor no. Pero bueno, más cosas de la entrevista. Bueno, más cosas. Una cosa más que creo que es importante, ¿vale? Que puede estar muy bien, ¿vale? Yo creo que puede estar muy bien. Y esto es lo que nos va a alegrar a todos. Raditz confirmado, gente. Se viene Raditz. No, es mentira. Me lo acabo de inventar. Están preparando algo. Están trabajando en algo nuevo. ¿Vale? Palabras de Hiroki, productora de Dragon Ball Fighter. ¿Yin algo nuevo qué significa? Pues significa que puede ser algún personaje nuevo, un Season Pass nuevo, una versión nueva del juego. Ya sabéis, una versión completa, con el rollback implementado ya, cuando salga, claro. Con todos los DLCs y toda esa madre. Así que ya veremos, ya veremos. O incluso un Fighter nuevo, ¿no? O un juego nuevo de Dragon Ball. O sea, una continuación, una versión extendida, en plan, ya sabéis, ¿no? Sabéis aquel documento que se filtró de Dragon Ball Fighter Super, no sé qué, que se filtraron un montón de juegos. Y curiosamente, ese documento filtrado de Bandai, todo lo que salió ahí, se ha vuelto realidad menos el Fighter, ¿vale? Porque se filtró que íbamos a tener un Tekken 8. Tenemos Tekken 8. Se filtró que iba a haber un DLC de Elden Ring. Tenemos un DLC de Elden Ring, ¿vale? O sea, está anunciado oficialmente. Otra de las cosas que nadie se pensaba que iba a pasar en ese documento, se anunció también un Little Nightmare 3. Y, curiosamente, hace unos meses se anunció, con trailer incluido, el Little Nightmare 3. Entonces, entre todos esos anuncios estaba un supuesto Dragon Ball Fighter Super, que todavía no hemos tenido novedad. ¿Puede que sea real? A ver, todo lo demás se ha filtrado, ha sido real. ¿Por qué esto no iba a ser real? A lo mejor esto es lo que están trabajando, o esa es la sorpresa que nos dice la señorita Hiroki, que vamos a tener, ¿no? Que están trabajando en algo nuevo, tal, no sé qué. Ya veremos. Ya veremos. Porque ya sabéis cómo son estas cosas y cómo es la gente de Bandai, ¿vale? Con el secretismo. Cómo son los japoneses, ¿eh? Cómo son los japoneses. Qué buena está la comida. Qué bueno está el sushi. Pero son cerraditos, ¿eh? Estos son cerrados, son cerrados. Así que dejadme en los comentarios qué pensáis sobre todo esto que os he dicho. Os voy a dejar también el enlace directo a la entrevista por si queréis ver también lo del Xenoverse, ¿vale? Por si queréis ver lo del Xenoverse, patatín, patatán, ¿vale? Que puede estar también interesante. Así que, chicos, en los comentarios, tiqui, 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 tiqui. Jim, me parece que vamos a tener al radio. Jim, me parece que vamos a tener una buena mierda, ¿vale? No sé, dejadme cualquier cosa. O sea, al menos, por lo menos, por lo menos, cada 53 años, ¿vale? Cada 53 años se comunican y nos dan un halo de esperanza. Y ya no solo por el rollback, porque, oye, está bien que hayan dicho, oye, estamos en el rollback, ¿vale? Que estamos trabajando muy duro. No se lo cree nadie. Y además estamos preparando algo nuevo. Eso, pues, oye, está bien, ¿vale? Está bien. Por fin hablan. Por fin dicen algo. ¡Ya tocaba hablar! Así que, bueno, chicos, lo dicho, dejadme en los comentarios qué pensáis sobre todo esto de Hiroki. También tenéis lo del Dragon Ball, el Xenoverse y todo esto para quien le pueda interesar. Que, por cierto, sé que algunos me van a preguntar, bueno, Jim, ¿y esto del rollback o de la novedad o tal? ¿Esto cuándo será? A ver, yo calculo, yo calculo que va a ser para el Battle Hour, ¿vale? El Battle Hour de enero, ¿vale? Enero, ya se ha anunciado que en el Battle Hour va a estar el Dragon Ball Fighter, va a estar más con todo el tema de las finales del World Tour y todo eso. Si hay novedades, serán en enero, ¿vale? Tanto anuncio nuevo del juego como anuncio del rollback o fecha, cualquier cosa, yo creo que será ya para 2024, para enero, ¿vale? Para principio, que es cuando es el Battle Hour de Dragon Ball y que, por supuesto, veremos, como siempre vemos todos estos eventos, nos pondremos la careta de payaso y lo veremos y a ver si nos sorprende, ¿vale? A ver si nos sorprende o qué pasa. Chicos, muchas gracias. Dejad un buen like a este tipo de vídeo, pues bueno, así de noticias y tal. Me gusta hacerlo cuando hay noticias, que es poco, ¿vale? Es poco, pero de vez en cuando, pues, hay alguna noticia y tal y mola comentarla aquí con todos vosotros. Así que, lo dicho, si os ha gustado, dejad un pequeño like, ¿vale? Un poquito de apoyo, cualquier comentario o lo que sea. Un abrazo y muchas gracias.